Para maldiciones Cruz Azul se pinta solo y si no preguntarle a Pedro Caizinha, el técnico portugués quien llegó para dirigir a la máquina el presente certamen y no sabe lo que es ganar en el estadio azul y al menos en la copa ya no lo podrá hacer luego de la eliminación cementera. En el torneo copero Cruz Azul fue echado luego de acumular una derrota y un empate en casa. Y en la liga las cosas no pintan mejor, los azules han jugado 4 partidos con récord de 3 empates y un descalabro. De hecho Caizinha ha dirigido un total desde su etapa en Santos Laguna y ahora con Cruz Azul 10 partidos en el estadio azul con saldo de 6 derrotas y 4 empates. Las malas noticias para la máquina y Pedro Caizinha es que luego de visitar a Santos en la fecha 9 se les vienen 3 partidos al hilo en el recinto de la colonia Nochebuena. Y con la maldición que se carga Caizinha a ver si alcanza a festejar un triunfo en el estadio azul antes de la fecha de su derrumbe en el próximo mes de julio.